Bienvenidos, en esta ocasión para iniciar el año vamos a hacer este maletín reutilizando una pieza de mezclilla y con algunas decoraciones, en este caso yo lo hice así, sin embargo les recuerdo que los dejo un poco a su criterio, que clase de materiales quieren utilizar para hacer su maletín y les dejo todos los materiales en el blog, así como el patrón para hacer la carpeta, bien, y vamos a iniciar. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos Gracias por ver el video